El diputado propietario por el partido de Nuevas Ideas, Erika Alfredo García Salguero, ha cometido el delito de falsedad ideológica establecido en el artículo 284 del Código Penal. Por tanto, siendo una de mis obligaciones como Fiscal General de la República defender los intereses del Estado y de la sociedad, vengo este día a presentar una solicitud de antejuicio y petición de desafuero ante la Honorable Asamblea Legislativa, quien es la indicada para iniciar este proceso constitucional. Dentro de esa petición, debo mencionar que estamos solicitando a la Honorable Asamblea Legislativa el inicio del proceso de antejuicio correspondiente para que sea esta instancia de naturaleza política en donde se establezca que debe de iniciar el proceso penal correspondiente en la Cámara Competente a fin de establecer la responsabilidad del señor Erika Alfredo García Salguero en los hechos que le estamos imputando. Es importante, y debo recalcar ante la población y ante ustedes, señores de los medios de comunicación, que la Fiscalía General de la República inició las investigaciones correspondientes desde el momento en que se conoció la situación en la que se ha visto involucrado el diputado Eric García a través de las redes sociales. Muchas veces las redes sociales superan en velocidad el traslado de la información correspondiente. Y debo recalcar que nosotros como fiscales nos debemos a la ley, nos debemos a la Constitución de la República, debemos de cumplir determinados procedimientos para formular este tipo de peticiones y para hacer llegar las solicitudes correspondientes en el momento oportuno y cuando consideramos que las investigaciones han llegado a un punto que es el adecuado para iniciar, como en este caso, un proceso de antejuicio ante esta Honorable Asamblea. De manera tal de que los que opinan lo contrario y lo han mencionado en diferentes medios de comunicación, de que el fiscal debe actuar, les debo de comunicar que el fiscal actúa conforme a las pruebas y evidencias que se van recolectando y actúa con estricto cumplimiento de la Constitución de la República, a las leyes, mi persona y mis auxiliares han jurado defender y cumplir. De tal forma de que les pido a estas personas que así como nosotros, los fiscales, respetamos el debido proceso, también ellos comprendan de que no estamos para complacerlos en cuanto a la velocidad o no de una incógnita.